Hemos tenido la recepción de los trabajadores de camioneros, sindicatos, delegaciones y de la empresa de la IMSA. Que los trabajadores están ahí y nos parece muy importante, teniendo en cuenta que ellos han venido a plantear sus inquietudes, donde quieren preservar su fuente de trabajo y hoy en momento de crisis, lo que por lo menos desde el Consejo Liberante vemos que tienen que tener la continuidad laboral y sobre el tema puntual, sobre la prórroga de los años de la empresa de la IMSA. Lo cual hemos escuchado, ellos han comentado el agrado y el bienestar que están teniendo como trabajadores puntualmente en el tema de pago, el pago se mantiene al día con los aportes provisionales, con los aportes de ley en general, con lo cual eso es muy importante, teniendo en cuenta la crisis que vive el país y muchas empresas que están cerrando, así como lo importante es eso. Nosotros más que nada hemos pedido una reunión acá del Consejo Liberante, una audiencia por el tema de la IMSA, por la licitación. Más que nada nosotros nos urge lo que es nuestra seguridad laboral, nuestro puesto, digamos, de trabajo de cada afiliado, ya que son muchas familias que están detrás de la empresa. A nosotros nos interesa más que nada eso. Y dentro de toda la reunión, digamos, fue positiva, de acuerdo con el consejero y todo, nos da la garantía laboral. Y para mí fue una reunión positiva y bueno, ya veremos más futuro qué es lo que pasa.